Damas y caballeros, cuando vayan a Salamanca o Guanajuato, por favor busquen estos tacos porque son una delicia. Yo se los presento a todos ustedes para antojárselos y cuando vayan los busquen porque están ahora sí que en varios puntos de la ciudad y yo se los presento a todos ustedes. Estos son tacos al vapor de Salamanca o Guanajuato aquí en cojero de noche. Disfrútenlos. Muchas gracias. Vamos a preguntar. ¿Todavía tiene? A mí me das tres para aquí de chicharrón. Gracias. Bueno, ahí está. Ya sabes. Salsita. Listo. Tirito. Bueno, la verdad cuando vengan aquí a Salamanca o Guanajuato, la verdad vengan a probar estos tacos tacos porque la verdad están bien ricos, están bien chingones, están bien sabrosos. Hay varios puntos aquí en la ciudad donde venden este tipo de tacos y yo se los recomiendo a todos ustedes que vengan y la verdad disfruten porque se echen un tacazo con estos tacos aquí en Salamanca o Guanajuato, México. Y la verdad es que estos tacos son una maravilla. A mí me encantan. Yo cada vez que voy, bueno, cuando vivía allá, la verdad era de ir a comer estos tacos y cada vez que voy me doy la oportunidad y si alcanzo porque estos tacos se acaban muy temprano, estos en la mañana, vayan y búsquenlos porque la verdad, yo la verdad disfruto cada vez que voy y me como estos tacos en Salamanca o Guanajuato. Y un saludo a todos los que venden estos tacos que la verdad los preparan y los hacen muy, muy bien. Y bueno, yo como siempre les agradezco su atención y preferencia. Muchísimas gracias. Yo soy Ger, cuídense mucho, pórtense bien y espero que a todos los que vayan a Salamanca y coman estos tacos de vapor les encante. Con Ger de noche. Bye. ¡Gracias!